En 1997, inicia la operación de IQ Outsourcing, empresa colombiana que trabaja sin descanso en la operación de procesos tercerizados de numerosos clientes, manteniéndose a la vanguardia y abriendo camino para la transformación de procesos en el país. En IQ Outsourcing, hemos avanzado en la implementación de múltiples soluciones enfocadas en la optimización y tercerización del ciclo integral de las empresas a lo largo de más de 20 años de trayectoria. Actualmente, contamos con presencia en 26 ciudades a lo largo del territorio nacional y cubrimos cuatro verticales de negocio que reflejan nuestra capacidad de innovación y adaptación constante a las necesidades particulares de cada organización, especializándonos en la generación de soluciones para los sectores financiero, salud, gobierno e industria y servicios. Gracias a la confianza de nuestros clientes, hemos acumulado una extensa serie de distinciones en reconocimiento de la calidad de nuestros procesos y del aporte constante al desarrollo de tecnologías especializadas para la gestión empresarial, contando también con credenciales de calidad que certifican la idoneidad de nuestras operaciones, ISO 9001-2008, CMMI nivel 3 y marca país TI. IQ Outsourcing es pionera en la generación de software especializados, adaptables y confiables, brindando soluciones integrales para la gestión de los procesos en las empresas más importantes del país. Con el paso del tiempo, se ha consolidado como un aliado estratégico que brinda acompañamiento integral al ciclo de negocio de sus clientes, gracias a su excelencia operativa, optimización de tiempos, respuesta inmediata, consultoría y preventa de soluciones a la medida de cada necesidad y a la amplia trayectoria en el manejo de procesos tercerizables, abarcando cada vez más sectores económicos, para lograr que las empresas se dediquen a su negocio dejando en sus manos los procesos operativos, con la incursión en el desarrollo especializado de aplicaciones innovadoras, en inteligencia artificial, procesos de automatización robótica de procesos RPA, BPM y analítica predictiva, permitiéndonos optimizar cada una de sus operaciones y reflejar los atributos distintivos de su negocio frente a la resolución de las necesidades de sus clientes. Es así como en EQ Outsourcing incentivamos la innovación constante, implementando soluciones de última tecnología que abren paso a la transformación de las organizaciones, permitiéndoles competir en el mercado. Gracias al respaldo de una extensa trayectoria en EQ Outsourcing, lideramos la generación de soluciones que simplifican lo complejo y demostramos una vez más que gracias al compromiso y trabajo duro, es posible pensar en el avance tecnológico y humano de toda una sociedad. EQ Outsourcing nos apasiona hacer simple lo complejo. www.eqoutsourcing.com Telefono más 1-593-1990